Es sin lugar a dudas innegable la química y complicidad que existe entre la pareja de Larry Hernández y Kenyon Tiberos y eso es algo que se nota y se transmite y por ello mismo es bastante entretenido mirar sus transmisiones en vivo pues saben muy bien como divertir a sus seguidores y en esta ocasión realizaron un en vivo mientras se dirigían a cumplirse un antojito así que mientras Kenyon conducía, Larry leía comentarios y la plática se puso muy interesante ¿Quieren ver lo que pasó? Aquí les dejo este video Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video Aprovechame amor y me lavé la boca, me lavé la cara Ok Bueno, por ahí nomás Pues Ya me investigaron una bebida baja en calorías y baja en dulce, agua ¿Qué pido en Starbucks? ¿Ice water? No, el agua vale verga, te la de la llave, toma agua aquí en la llave, te echo un vaso Tengo un vaso en el Starbucks y nos evitamos la vuelta a la verga Si vas a pedir algo, pide algo con azúcar a la verga Sí, pues me voy a pedir algo ¿Quieres pedir agua y el agua que está en el Starbucks en la llave a la verga? Pues mejor preste No, me voy a pedir un frappuccino O algo en hielo Pues me pido el chai con leche de almendra ¿Qué te hace una cicatriz? Que tengo muchos años con ella No es un jiqui de mi baby No, no, la papá ya tiene chamuy No hay todavía ¿Qué hice? Me lavé la boca Me lavé la cara y me eché perfume de sobrante Y hasta me está Me está acariciando Así es, hombre No, pues si andan todos con toda la boca apestosa Con todo el culo jodido Con todas las arcas todas Olorosas Azorrillos Azorrillos ¿Cuándo la mujer le va a dar una acaricia? Yo con la acaricia ya estoy Ya empezó a jugar ella ¿Ya? Con eso ya se porganado la verdad Negrita la verdadera Un besito Ahí vas por la calle ¿Qué? ¿Qué? Te encantarte la calle ¿Eres chica de calle o qué pedo? Y de adiós nos mandó por la calle ¿Ok? Eso sí Candidate ahí por invocación Sí Ya metiste de adiós en tu gusto Para que no te enojas porque me vine por la calle Con mi burrito sabañero Y caminas y a ver En si me ve en si ¿Me extrañaron ayer karaoke night? ¿O no extrañaron a Kenia Pink? Yo quiero saber ¿Extrañaron a Kenia Pink o no extrañaron a Kenia Pink? A ver A ver A ver A ver Extrañaron A ver Le encanta A ver Por aquí Yo con este chongo Yo con este chongo Mata pasiones Para que vamos para cosas al lado Verga Es que bajamos la montaña Pues por aquí Y a la vez no le gusta todo esto Sí me gusta Pero ¿Qué más? A mí me gusta porque veo verde Tranquilidad Vengo por un frappuccino Es más Me voy a pedir un yabachip Y voy a entrenar con el yabachipón a un lado Yabachipón Los boletos Chavalada Y los voy a leer No sé puta madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Ojalá leer? Dice leer verga No, ojalá leer ¿Hola? ¿De acuerdo cuando leíamos la Biblia? Para cuando nos íbamos a casar ¿Recuerda que teníamos que hacer ¿Cómo se llama eso? A esos años no leemos la Biblia Teníamos que hacer la primera comunión No Cuando uno se va a casar Cuando uno se va a casar ¿Qué es lo que hace? Bueno pues leemos la Biblia Y leemos la Biblia Bueno pues tuvimos que leer la Biblia Y tuvimos que hacer todo eso Cuando nos íbamos a casar Va a remala Añora verga Me van a acordar como nueva Ponte verga Y no sabíamos leer ninguno de los dos Con este chongo Chicas Luego me están pidiendo Kine ¿Cómo te haces el chongo? Con el chongo no hay paraguas Con el chongo no hay paraguas No se lo haga Que con el chongo no se me para ¿Qué es lo que quiere decir? No pues Es mata pasión Oh Que mata pasión Ahí va una señora por ahí A verga le pagó por un lado La verga Dame tumba de espejo A ver Para empezar Para empezar Ahí no hay banqueta Abajo de la banqueta Ahí le digo Vete a la verga La cosa es como nueva No Si fuera un animal Te apuesto que sí Ah sí Aquí defienden más a los animales Que los humanos Acaban de atropellar a una amiga A nosotras No iba a ir a este El policía dejó ir a Al que la atropelló Ah pero atropellate un perro ¿A dónde vas verga? Voy a ir al otro Atropellate un perro Porque hijo de su puta madre Están cayendo perpetua A la verga Son bien estúpidas las leyes Hijos de su putísima Perra puta bomba Hueca bofa madre Es verdad Si como por ejemplo Gracias Graciela ¿Qué tal que si ¿Qué tal que si La ven ahí a alguien Y anda amargado de malas? Un desgraciado Y que le puede remangarla Porque sabe que no le van a hacer nada ¿Por qué? Porque llega la policía Y le dice Ah no Este no es para que Ya esté caminando Ya Ya le van a decir Si es cierto Tuvo la culpa de la señora Por eso la remangaron Porque ya no debió De haber ido ahí No Pues no Pues sí Pero para que veas Que Hay que poner Las vidas Yo iba lejos Yo porque soy exagerado Y para tener La plática Pero si es cierto Lo que dices De la señora Que conocemos Que acaban de atropellar Y que no Dejaron Dejaron ir a la persona Que porque Fue culpa La señora El mensaje El mensaje El mensaje de vida es Hay que ser buenas personas Hay que tratarnos bien Hay que tenernos paciencia ¿Cuál canción hay? Yo voy a pedir en inglés No hay que pelear No hay que probar Hay que ser buenas personas Chicos Aquí somos una persona Aquí somos una No hay que culiar personas ajenas Hola Te lo dijiste Es muy tarde Mijo Te lo hubieras dicho Hace unos cuantos años atrás Acá verga Me Anda Sacándome No Tú no pidas amor Yo pido Tú pido el mío Tú pido el tuyo El mío No No Ya está cagándome la verga Ya me acomodé Aquí atrás Y ahora No traes paso Excuse me Voy a entrar Con una de las niñas Excuse me I want to get The strawberry Limoné With ice With a little sugar Because I'm a diet No I'm a diet I'm a good person To eat So Así le voy a decir No No empiezas Con tu historia De vida A ver A ver ¿Quién te va a preguntar Por qué? A ellos no les importa A ellos no les importa Que me encuentro De las niñas No te están preguntando ¿Dónde va la nariz? El El de abajo Arriba Abajo La niña Te queda como Me queda a mí La canga Agua Con la hija Verga Esa puta madre También Así como Me queda A ver Que estamos atravesados Aquí Esa puta madre Pues mira Es americana Pues Pero les vale Verga Si estoy atravesada Esto es culpa Del estado No es culpa Mía Sí Pero va cagando La verga Y te queda viendo Como que te quiere pegar Abajate y pega Unos gargazos Es una Acuérdate que no violencia Hay que tenernos paciencia Repite Repite No violencia Hay que tenernos paciencia Pero te quedo viendo La güey Te quedo a comer A la verga No violencia Hay que tenernos paciencia Hay que tenerle paciencia Al público A la gente A los strangers Hay que tenerle paciencia A todo el mundo Paciencia al mundo Paciencia al presidente Paciencia a tus hijos Paciencia a tu esposo Paciencia al mundo Ay que apretadísimo Esto la bebé Nomás la nariz Te cabe La pura nariz Te va a cubrir Chinga tu madre Verga Dime Que esta masquería La niña La pura nariz Me cubre Hola verga Cuando tú te pones Un gorro Verga Te queda la molleja No te cubre la cabeza Que molleja La molleja La parte de arriba Verga No te cubre la cabeza No se de que habla Me falta un buen palo De la madre No tú No tú Y si te va a faltar eso Amor Ya es mucho Pues si Verga Cuantos meses Tienes una madre No ni culpa Ya habla No sabes Que ahora Ya me he manchado Amanecí manchada Porque Obviamente me lo cambié Antes de dormir Y dormí Me levanté Y pero casi No estaba tan manchado Y Ah pues ya puedo Me lo cambié Ya no tenía nada Mañana me verán Con otra cara La verga La verga Porque esta ya No me aguantaba La verga La ripaciencia Vamos a ver si es cierto La mollera No mollera Mollera Oh mollera Bien que me entendieron Verga Ya hay la pila de carros Aquí Ya estamos a punto De pedir el Starbucks El Starbucks Vamos a pedir el Starbucks Vamos a pedir el Starbucks Lady Cotex A verga Pues arremángala Así a la vez Ay Como dormí Play No dije El estómago Ok Ya probaron El Salted Cream Salted Cream Cold Brew Voy a pedir ese No te va a gustar Que te valga Verga No te gusta nada Que es salted Pues pido A la vez No me gusta A la vez Anda amargado Porque me anda Por eso Anda amargado Chicas Quiere andar amargado Verga Mira Esta bebida ¿Cuál es la del Juice and Bowl? Yo la quiero Juice and Bowl Sí Dice Chocamocas Moody Vamos para allá Salta la verga De aquí Dice Chocamocas Vamos para allá Esta verga De esta hora No valen verga No me puedo salir Verga Estoy aquí A ver ¿Por qué me verguea Así que en tu puta madre? La quiere me verguea Dice No me puedo salir Verga Iri Iri Ahí está Encontré el efecto Este efecto Es para mí A la verga Esto le dije Para mí No me gusta tanto Mucho mucho Chimichanga Está muy bueno Vamos a la verga El viejo Se cuadra la verga Gracias Montes Thank you La Kenia me verguea Y Gaby Ya me verguea Esta verga Antes no Antes detenía Siempre no me llevaba así Pero antes detenía Adelante de ustedes Ahora sí Salta la verga Pues no puedo No puedo verga Tengo siete carros Atrás Parece que van a cruzar La línea La verga Parece que vamos a cruzar Para Tijuana Saludos de Chile Para Nicole Hola Nicole ¿Nos entenderán a Nicole? Que nos sigue desde Chile Como hablamos Iri 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 Yaki No me dijiste Si me extrañaron Ayer o no me extrañaron Ayer te extrañó Que niña la gente Estaba viendo el Super Bowl Ah pues entonces No voy a hacer nada Iri Iri Yo voy a jugar El Salter Grim Cold Brew ¿Qué le voy a hacer así A la vieja verga? En Chile Hablan español Verga Ya sé Diego Herrera Verga Ya sé que era en español Pero yo digo Como hablamos nosotros Pues Así de la manera Que hablamos nosotros Margarita Reyes Saludos Yasmín Saludos Dile hola Hola Yo se extrañé mucho a Kenia Alejandra Castro Te extrañó mucho Gaby Susi Corazones Verdes Quien extrañó el concierto Bueno El karaoke Concierto de Kenia Se extrañó mucho a Kenia Corazones Verdes Ya falta un carro Ya falta un carro Mira El colón Y fue a su chingada madre Para que están regalando El café a la verga Y está malísimo el verga Este ya lo hago a una casa Agarro una Café Le pacho un hielo Le revuelvo ahí crema Y ya me hago un Lo que venden nomás Es la marca La verga Yo primero Hello How are you? Good How are you? Great Thank you for asking We'll take a service for you Yeah I'm happy It's nice days I'm right today Oh yeah? Yeah Beautiful day Wow And I feel good Good I'm glad you feel good Thank you I want the salted cream cold brew Okay What size? A small one Because Are you sure? Aren't we celebrating? Uh-huh Yeah Medium Medium Oh yeah Medium I'm happy Okay Give me a big one Venti Oh there we go Venti Yeah I'm happy Okay Perfect Venti You got it Yeah Okay My turn Yeah This is for my wife She's a fit too She's a diet too Hi Can I have a Let me get a tall Java chip wrap Okay And a Grande iced white chocolate mocha Grande iced white chocolate mocha With whipped cream You got it And a Venti iced chai tea latte with almond milk Okay And they talk You got it That's it Can I offer you anything else today? No That's it All right 44-45 Thank you Thank you so much My pleasure Thank you Thank you Follow me in Instagram Ay no Qué vergüenza ¿Por qué vergüenza? ¿Qué no dijiste? ¿Qué no dijiste? No bueno Que te seguí en el rollo Está de buena Igual que yo La pediste chiquita Pues no que tú seas buena Dice que no estás celebrando Y te quedaste patinando Yeah Ajá No entendí a su pendeja ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? Are you sure? Are we celebrating? Es que me falta Para el inglés Me falta poquito A mí Para mí me fue Acá la carracha Ay Buena chingada Dice Ya probaron Yes Pus Cres Vamos a ver Cómo está Tu Tu salted Cream Cold Brew Aquí si la quiere Que la viaje Me dijo Oye Tache Lo quiere chiquito Que no estás emocionado Porque está bien bonito El día Que estás feliz Y que te vi el malo Que ni No nos toquilo Aleto Saludos Aleto La letra y la tía ¿Qué decimos con el sticker? Leirille Araceli Gracias Dice La telma Es que tú Dile a Rico Como Kenia Que no le pidan Las canciones en vivo Dile Nomás No contesten mucho Saludos De Sinaloa Gracias De Sinaloa Itzel Pero me entendió Lo bueno Claro Donde quiera que voy Me entienda Ya le hago la lucha No voy a tener Mucha plática Me va a cortar Me va a cortar El inglés Pero Oh Le iban a los otros ¿Cómo? Dice la letra Que está muy triste Porque ayer Perdieron mi fe En el juego ¿En qué juego? En el juego Del Super Bowl Es que todos pensaban Que iba a ganar Calza City Hasta los caseros Pensaban Y chigaron A su madre Y todo No 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 tuve Lo que le tocaron Yo le iba a tampa El inglés mío De Chinola Así es Claudia Ya muy para adelante ¿No? Agar esta verga Aunque voy muy a gusto Otra atrás Pero Yo no soy Uber Mi amor Dice Lo bueno es que no se te tranca La carreta Dice No Pura verga A veces que hablo al banco Y pido hablar Que hablo en español Inglés Y no habla A veces voy al banco Y pido que hablo en español Dice Muy emergente ¿Qué quiero hacer? Emergente O sin palabras No sé Si emergente Si verdad Si es de emergencia Pariente de la emergencia Dice Muy emergente Lo que quieras hacer Dice La verdad Dice No tu madre Verga Son primos lejanos Si es de emergencia Lo que tengo que hacer O me escondeo Me dice Me contesta el banco Hello National Bank How can I help you? Oh hello Good morning Depende si es de día o de noche Do you have somebody To speak Spanish? Oh no We We not Sorry about that Oh that's fine Let me explain to you My English is not good So I wanna I wanna do Like Make Move money To there And Ya empezamos a platicar Y al último me dice Your English is good Why do you need to transfer To you in Spanish? You're right Yes Le digo I'm learning Every day So thank you for help me I'm looking into We are Editing Another one Don't tell me That one She means She means She means Help me Take their Help me Speak through Can anything I want Una vez sin querer yo le disparé Starbucks a mí mucho Larry compartió Mi código y todos estaban usándolo Y llegaban en un registro ¿De dónde? ¿De Utah? Es que son una cagada Es que una vez planeé en vivo Yo andaba grabando en vivo Y no sé por cómo la tarjeta se compartió Y en quería le tenía como 100 dólares Y chingaron la suma De los 100 dólares ¿De dónde gastaba? La usaron la tarjeta De Utah aquí también De los demás Pues así Aquí alrededor también ¿Tú tuviste que cambiar la tarjeta, amor? Ay, no, la raza anda comiendo grandes Pero ¿Cómo le harían tenés? Si no tenían la tarjeta Porque le hicieron screenshot ¿Te das cuenta que tú compartiste eso? La Lupita y tu madre se ordenan Les mandé un screenshot Le tomaron a mi destre Ah, está bueno Pues me gustó el... Salto A ver se llamaba, vamos ¿Cómo se llama? Salto Yo no creo que yo se están viendo ¡Baja tu bolsa! ¿Qué rollo? Salga de malas ahorita ¿Qué rollo? Salga de saludarlo Aquí queda mal En la mano Veo una tele No, pues aquí estamos Junto de saludarlo Hay coronavirus ahorita Cuídense mucho de la verga Igualmente pa Porte y bien de la verga ¡Piscil a esa verga! ¡Vámonos! Qué buena onda el señor, ¿verdad? Muchachos, ¿qué haces? ¡A la verga! Hay gente que cae bien, amor ¿Cómo eso nomás con el saludo? Ya cayó bien Bien, te traje las... Máscaras Es que te las traje cuando fui y no te las de No, mamá Yo quito a mi mamá Amaneció muy delicadita Yo a... Todo me rendí tabla Llamé, amor Hola, Iles Hola 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 ¿Qué, compadre? A ver, déjalo, pruebo Se llama... Col, siate, brus, brus, brus ¿Dónde? Necesití que la cosa de la foto ponérmela Dígela Vamos a entrenar amor, ¿verdad? Con toda esta azúcar Tráeme el de esta, para sentarnos acá ¿Cómo tiene三 Artículo Nueve IG Koca 值 Nos Dade Y S Dade 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 Dud darte una cubiquita para la niña ya no le quedan estas vergas amor tiene pie, ya quítate la verga ya sea ella estira el pie y está estirando igual un hoyo con una tijera ahí para que saque los dedos no, ya tengo de las que no tienen los piecitos ay, ¿con quién quiere estar? ¿con mami o con papi? cuéntanos ¿con quién quieres estar tú? mi mocha bebé ya le falta una cortadita de uña amor le falta una cortadita de uña con un pelito rojo mi amor amor, le falta cortadita le cortamos la uña tú la pariste verga la había parido yo ay bebé ay bebé hermosa ¿quién te ama mamá? ay bebé Miriam, saludos saludos para Frady gracias Mene mamá, ¿qué haces esto? ¿qué haces con la ropita de la bebé? acabo de regalar dos bolsas de ropita chiquita a alguien muy querido es lo que hacemos con la ropa de la bebé la que no le va quedando se la regalamos a personas buenas honestas ya regalamos la cunita ya regalamos la cunita donde durmió no se puede regalar todo a todo mundo tienes que escoger muy bien a quién le vas a dar las cosas regalamos la cuna donde ella nació cuando ¿qué mi amor? ay, 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 ay que se mueve meses ¿qué le queda? ay, que está wonk Ay, no puedo decir que estoy mundo ¿qué, le damos o no le damos? con mi pelito bonito v κάπο tengo calzón de abuelita Te estoy enseñando Mi calzón de abuelita Que bonita Te mía con el chuponcito El chuponcito está muy bonito tuyo Y me gusta cuando usas El blanco también Porque eres muy bella Eres una belleza De los pies a la cabeza Eres una dulzura Contigo encontré la cura De mi mano en mis achacos No a ella le gusta la otra Ay amor Estos guiones al revés Lo volteé porque tú estabas quejándote Van para allá amor Estaban todos mojados en la mañana Oigan ¿Cómo se llama tu bebida? Un java chip Oigan tengo anuncio especial Para todos ustedes Este viernes sale a la venta La cajita de las niñas Lovebox Y todas las cajitas van a llevar una pulserita Pensé que se le iba a quedar el chupon Todas las cajitas van a llevar una pulserita Por si Es que ya está Es que las pulseritas Las pulseritas ya están bien llenas Y así tienen opción De hacer dos pulseras con todos los charms O si ya no sé Si se les perdió la pulsera Pues todas las cajitas van a llevar Las que El día de lanzamiento O sea todas las personas que ordenen el viernes Van a recibir una pulserita en las cajitas de regalo ¿Cómo se llama tu jugo? ¿Tú estas? Java chip Un Java chip Anda muy quita usted ¿Qué le pasa a la bebida? Ya toca lechita amor Que si estás panzona Que si estás panzona ¿Embarazada? No sé Vamos para dentro Vamos 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 A ver Cierra la Cierra la vieja Deja El café mío sí Ah sí Este Le voy a hacer un nivel a la bebida El Java chip El Java chip Es chip Sí Chip como galleta O como sabrita Oh chip Como Galletas cookie Me faltó la glucosomina Ya sé Víctor Valió Tenía que llegar a Jensi Que ya no te dije Sí De veras No me dijiste Mariquita Saludos Y la Mimi Allá está dormida La Mimi A la verga No He peado Para estar En el En el En el mitote Y la fe Armando Saludos Este comentario Tiene que ser fijado Por la red Ahí te lo voy a dejar Ay no Gatita Así es Pues lo voy a dejar Nosotros nos vamos a preparar Para entrenar Saludos Compa José Alonso Saludos Me voy a preparar Para entrenar Y Espérate Verga Que tenga una bonita tarde A todos Dios me los bendiga Y Pórtense bien Nos vemos Bye Y bueno mis amigos De noticias de la red Hasta aquí hemos llegado Con este video Espero que la información Haya sido de su agrado Si es así Déjenmelo saber En los comentarios Denle like Compartan Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Que los espero En el próximo video Hasta pronto